Juan Felipe, ¿Quién nos quiere meter en este soberano chicharrón? Pues Julio, esta es una propuesta del concejal del nuevo liberalismo, Juan David Quintero, que propone eso, que cada una de esas multas sea de acuerdo con el precio del carro que está cometiendo la infracción. Y para ello, tenemos al concejal Quintero en este momento en línea. Concejal Quintero, gracias por atendernos aquí en la W y cuéntenos, ¿Cómo funcionaría esa propuesta? Juan Felipe, un saludo muy especial y a Julio también. Bien, quiero empezar, no sé si se acuerdan, de que hace algunos meses había un Ferrari mal parqueado en Bogotá y de ahí nace la campaña del whisky para el hielo, de cómo es posible que un carro como un Ferrari, que cuesta más de mil millones de pesos, se esté parqueando y no tenga para parquear un parqueadero. A raíz de ese momento nos dimos a la tarea de conocer cuál era la realidad de lo que estaba pasando con el mal parqueado en Bogotá. Entre otras cosas hay que recordar que ya está cobrando vidas. Hace un par de semanas un niño de nueve años en la carrera séptima con calle 170 falleció producto de un accidente provocado por un carro mal parqueado. Entonces, lo que estamos tratando de proponer, más allá de específicamente una multa proporcional al valor del carro, es dar una discusión de cómo hacemos que las normas se apliquen de una manera más efectiva. En todos los ejemplos que Julio daba ahorita, hay que recordar que hay otras medidas que permiten disuadir el mal parqueo. Por ejemplo, en el caso de Londres, hay cobras por congestión, haciendo que sea muy difícil acceder a zonas de la ciudad. En el caso, por ejemplo, de Madrid, los que ponen comparendos son unos carros donde no interviene el factor humano, que toma fotocomparendos y hace que sea muy probable que a usted le pongan una multa de tránsito en Madrid. En cambio, en Bogotá es supremamente difícil que a usted lo multen porque hay muy pocos agentes de tránsito. Y lo que hemos visto en la calle, cuando hemos estado al lado de los agentes de tránsito, es que los ciudadanos, sobre todo los que tienen carros más caros, como es el caso de las BMW, las Toyota, inclusive los esquemas de seguridad, le dicen a los agentes, póngame el comparendo. Porque, entre otras cosas, en Colombia, la aplicación del puntaje en las licencias, y en casi todos los ejemplos que dio Julio, en el mundo entero le ponen un comparendo, eso le va restando puntos hasta que le quitan la licencia. Porque las normas sancionatorias, como es el caso de las multas, están diseñadas para disuadir comportamientos. No, no, concejal, es que... Concejal, se está revolviendo usted una crítica válida, que nos faltan agentes o faltan cámaras para las fotomultas. Pero, corríjame usted, Ana, en Estados Unidos, el mal parqueo no quita puntos en la licencia. No, señor, no porque... O sea, es muy difícil saber quién está dentro del carro. Por ejemplo, usted puede parquearse mal, le ponen una multa. Usted puede incluso, pues si la cosa escala, pueden haber implicaciones para a nombre de quién esté la placa del carro. Pero puntos en la licencia pasa como con las multas por semáforo. Es muy difícil saber quién está manejando. Exacto, entonces no afecta. Pero depende del Estado y depende también, por ejemplo, la provincia en Canadá. Más allá, pero más allá, Julio, yo repito... Usted dijo Estados Unidos... Pero es que, mire, mire, hablemos del chicharrón, porque si eso no funciona en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los países en donde hemos preguntado, ahora nosotros vamos a descubrir el agua caliente. Concejal, un Renault 4 está mal parqueado. La multa para ese Renault 4 es de mil pesos. Si en ese mismo sitio está un Ferrari, ¿el Ferrari cuánto debería pagar de multa? Julio, la pregunta es, si hay un conductor que tiene un Renault que la multa es de mil pesos y la multa de acuerdo al valor del Renault 4, que en este caso supongamos que sea de un millón de pesos el valor total del carro, el dueño de ese carro, la pregunta es, ¿tiene un incentivo para parquearse bien si le ponen la multa? En cambio, un Ferrari de mil millones de pesos, si le ponen una multa de mil pesos, ¿tiene un sentido para la próxima vez que decida dónde parquearse? Pregunta. Ahora, yo nuevamente insisto en algo, Julio. Esto es una propuesta para abrir una discusión de cómo hacemos que las normas de tránsito en Bogotá y en el resto del país... Es que a veces, es que mire, consejal, a veces tenemos unos problemas que, pues, tienen unas prioridades a una discusión que no va a llegar a ninguna parte. Le vuelvo a preguntar, el Renault 4 paga mil pesos de multa, ¿cuánto le quiere cobrar al Ferrari? El Ferrari, por ejemplo, si cuesta, vamos a poner un ejemplo, un Ferrari que cueste 300 millones de pesos, debería pagar el 1%, 3 millones, para que efectivamente le duele. Yo, por ejemplo, Julio, se acuerda cuando aquí vimos la discusión en Colombia de tolerancia cero al consumo de alcohol al momento de manejar. La discusión fue muy parecida, que eso era supremamente restrictivo, que eso era problemático. Y al final, gracias a esa prohibición de tolerancia cero, hoy los accidentes de tránsito por concepto de consumo de alcohol se han reducido. Entonces, yo simplemente estoy tratando de dar una discusión, Julio, en la que yo creo que en el Chicharrón usted y yo estamos de acuerdo. El mal parqueo es un problema no solamente de seguridad vial, como el caso del niño de nueve años que se murió, sino también del cumplimiento de las normas. Aquí en Bogotá, lamentablemente, uno de los grandes problemas de movilidad que tenemos es que consideramos que podemos parquear donde sea. Y eso no lo podemos permitir. Por eso hay que buscar soluciones innovadoras como esta, que es una propuesta. Ahora, hay muchas otras ideas. Inclusive en Twitter ha habido una discusión maravillosa en torno a esta propuesta, donde han salido, como siempre, mejores ideas. Sí, pues también tenemos en línea al concejal Rolando González del Partido Cambio Radical. Concejal, ¿qué opina usted de esta propuesta de su colega Juan David Quintero? Bueno, muy buen día. Un saludo muy especial a toda la radio audiencia, a la mesa de trabajo. Julio, un saludo especial. Yo celebro mucho que el doctor Quintero tenga unas iniciativas creativas como esta, pero vale la pena recordarle varios aspectos. Lo primero de esto, pues hay un aforismo latino que muy bien indica dura lex, set lex. Dura es la ley, pero es la ley. Entiendo que él también es abogado. Luego, en ese orden de ideas, pues no podemos hacer un diferencial entre si una persona tiene un vehículo de X valor o un vehículo de otro valor mayor o de alta gama. Pero adicionalmente también recordarle al doctor Quintero que desde el Consejo de Bogotá este tipo de propuestas son inviables. Esto es una propuesta que está regida por el Código Nacional de Tránsito y es un tema que es el Congreso de la República quien debe regularlo. Es el Congreso de la República quien debe regular estos aspectos. Luego, en ese orden de ideas, no es el Consejo de Bogotá la autoridad administrativa para regular este tipo de valores de multas de tránsito en la ciudad. Y si es un vehículo de mayor o menor valor queda pagar una multa. Bien, Julio hizo ahorita un recorrido mundial en el programa y encontramos que en ninguna parte del mundo, ni siquiera en los países más desarrollados como en Suiza, Estados Unidos, España, en fin, en ninguna parte del mundo hay un diferencial de multa. Recuerde usted que la ley lo que busca, por supuesto, es el bienestar común y no un bienestar particular. Y eso que también incluyó países de corte y de origen socialista donde Julio preguntó muy puntualmente por este tipo de valores de multa o no y encontramos que efectivamente pues esto no es viable y esto no es viable sencillamente porque no podemos mancillar a una persona porque tenga un vehículo de un valor u otro ponerle una multa más alta o no. Yo sí estoy de acuerdo en lo que usted manifestó, Julio, ahorita durante la intervención y aquí el problema en Bogotá ya lo hemos advertido en muchos debates de control político que seguramente el doctor Quintero todavía pues no era concejal de la ciudad y no recuerda, pero ya lo habíamos advertido anteriormente y aquí hay un déficit muy grande de agentes de tránsito en la ciudad de Bogotá. Esa denuncia la hice hace un año aproximadamente donde probamos que en Bogotá hay un déficit de más de 100 agentes de tránsito por cada 10.000 habitantes lo cual pues desde luego es un tema de un origen muy diferente frente a la actual propuesta e igualmente recientemente también lleva a cabo una denuncia donde logramos demostrar que solamente el 20% de la ciudad de Bogotá está con sistema de videovigilancia es decir, hoy el 80% de la ciudad está totalmente al acecho y no tiene sistema de videovigilancia y esto ha impedido que muchas veces sean impuestas las multas de tránsito que el doctor Quintero como buen ciudadano quiere que le impongan a los mal parqueados. Sí, sí. Un comentario. Sí. Adelante. Si me permiten, no, es que precisamente la semana pasada tuvimos un debate donde denunciamos que hay muy pocos agentes de tránsito y 450 en la ciudad y también participó el concejal Rolando pero el gobierno nacional y el ministerio de transporte y el congreso también son supremamente malos regulando este tipo de temas por ejemplo mire lo que está pasando con los Uber mire lo que está pasando con los híbridos mire lo que está pasando con las bicitaxis y mire la parte Doctor Quintero el hecho de que sea malo regulando no significa que que sea el consejo de Bogotá Doctor Rolando Doctor Rolando Doctor Rolando Sí, doctor Quintero pero no podemos confundir el consejo no tiene no podemos confundir a la ciudadanía doctor Quintero y no es el consejo la autoridad que debe regular esto déjeme terminar es irracional que usted diga eso concejal el consejo no puede cambiar la ley eso estamos de acuerdo yo estoy planteando una propuesta para generar un debate que es lo que estoy haciendo ahora yo quiero resaltar un tema muy importante y es que la misma ley como dice el concejal Rolando establece que la modificación o la asignación del valor de la multa sea precisamente por la gradualidad en la gravedad en materia del peligro que se representa sobre todo para peatones aquí tenemos un niño de nueve años que se murió la semana pasada en la carrera séptima con calle ciento setenta entonces cuando yo digo que hay que dar una discusión a nivel nacional donde todos los ciudadanos podemos participar relacionado al cumplimiento de las normas de tránsito yo creo que lo que deberíamos estar haciendo todos los actores sobre todo los concejales en las ciudades y en los municipios es discutiendo alternativas para enfrentar un problema que tenemos hoy y es el mal parqueo esta es solo una de las muchas propuestas que podemos tener sí concejal en ese sentido usted se está contradiciendo porque dice que el congreso y el gobierno nacional son muy malos en concretar este tipo de normas pero al mismo tiempo está hablando de la necesidad de que se haga y que sea viable esa propuesta que usted está planteando entonces a través de qué o cómo busca darle viabilidad a esto no yo no yo con mucho respeto no me estoy contradiciendo yo estoy diciendo una realidad el congreso de la república es supremamente lento y malo regulando los temas en materia de seguridad vial y en materia de movilidad en Colombia y el ejemplo clásico es el tema de Uber más de 10 años y no han logrado hacerlo ahora yo creo en las instituciones yo defiendo las instituciones hago parte de una institución como es el consejo de Bogotá y como concejal de Bogotá le hago un llamado al congreso y le hago un llamado al gobierno nacional para que regulen este tema de manera urgente y nos permitan tener herramientas a las ciudades para enfrentar una problemática como es el mal parqueo si concejal Orlando me quiero quedar en ese punto del mal parqueo porque si es una epidemia en Bogotá y sobre todo hay muchos lugares de la ciudad donde son intransitables porque allí las personas están parqueando donde se les da la gana ¿qué vamos a hacer entonces con eso? Juan Felipe si me permite Juan Felipe si usted me permite gracias Juan Felipe hay un tema muy puntual y muy específico nosotros dimos un debate recientemente y es precisamente con las zonas de parqueo pago en Bogotá probamos que no estaban funcionando probamos cómo se estaban utilizando de manera inadecuada y cómo estaban proliferando a su vez los malos parqueados en la ciudad de Bogotá insisto bien como lo decía quien antecedió en el uso de la palabra a la compañera de la mesa de trabajo pues no lo podemos contradecir frente a una cosa a la otra yo lo que creo que el doctor Quintero de pronto está planteando es usar uno de los mecanismos para llevar a cabo un acto legislativo y es que varios concejales del país se reúnan y presenten un proyecto de acto un acto un proyecto legislativo proyecto de ley eso podría ser doctor Quintero y cuente conmigo en ese aspecto pero lo que no podemos es decir que desde el consejo de Bogotá van a modificar algo que es de origen y de orden legal que usted quiera abrir un debate a nivel nacional donde pretenda que varios concejales de diferentes municipios ciudades y demás hagan un llamado de atención al Congreso de la República para que de manera urgente estudien esta tabla de multas bienvenido doctor Quintero pero si dejarle claro lo que se puede y lo que no se puede desde el consejo de la ciudad en este caso no podemos desde el consejo de la ciudad modificar algo que es de origen netamente legal y bajo esa medida pues no se puede decir que el código nacional de tránsito pues va a ser modificado desde el consejo de Bogotá ya hemos observado ya hemos visto como no existe en ninguna parte del mundo un diferencial en una multa de un carro que tenga un valor frente a otro carro que tenga otro valor que hay que abrir un debate acerca de los mal parqueados bienvenido concejal Quintero y estoy de acuerdo con usted eso hay que hacerlo que hay que hacer un debate frente a los parqueos de manera utilizadas inadecuados en la ciudad de Bogotá bienvenido concejal Quintero estoy de acuerdo con usted y hay que hacerlo pero no podemos confundir a la ciudadanía porque precisamente hay actores políticos que se eligen diciendo que van a hacer una modificación desde el consejo de la ciudad cuando realmente no son viables y no podemos confundir a la ciudadanía frente a este tema y por el contrario si debemos actuar de manera transparente coherente y correcta en decir hasta donde llega nuestra competencia como concejales de la ciudad sí concejal Quintero mire mire tres ideas fundamentales lo primero no es un acto legislativo porque si no estamos hablando de modificar la constitución es un proyecto de ley que debería permitarse en el congreso estamos de acuerdo lo segundo el concejal Rolando seguramente se acuerda muy bien que el que hizo la denuncia la semana pasada precisamente diciendo que las zonas de parqueo pago en Bogotá las zonas azules quedaron pésimamente hechas porque se les entregaron a EO a la terminal de transportes y no incluyeron lo más importante y es que las zonas de parqueo azul deberían servir para controlar el mal parqueo alrededor de las zonas azules hoy los ciudadanos y yo los invito a que se manifiesten en redes sociales en todas partes ven como al frente de la zona azul la gente se parquea mal y no pasa nada porque estamos viviendo en una absoluta impunidad en materia de autoridad en Bogotá y yo para ser muy respetuoso con el uso de la palabra siquiera es una reflexión no hacer nada no es una opción en Bogotá tenemos una epidemia de mal parqueo como usted lo hizo no es cierto lo que dicen que en todo el mundo no haya estrategias diferenciales en la misma WB habló del caso de Suiza hay también un ejemplo en Finlandia hay alternativas y a nosotros nos eligieron precisamente fue para poner este tipo de discusiones en la opinión pública y para tratar de lograr soluciones para proteger vidas pero con el acuerdo hoy los mal parqueados nos están cobrando vidas adelante pero con el alquintero en esa parte de la parte legal también tenemos que en la constitución todos somos iguales ante la ley entonces ¿cómo usted va a justificar una norma en la cual se está haciendo una diferenciación entre ciudadanos unos de más y otros de menos? pues Juan Felipe gracias por la pregunta todos somos iguales ante la ley pero la misma ley contempla elementos diferenciales en el pago por ejemplo de multas o de contribuciones le doy un ejemplo la estratificación no paga mismo lo mismo un por servicio de agua el estrato 6 que el estrato 1 en materia tributaria usted en materia tributaria paga a partir de la declaración de renta uno de los ejemplos que uno de los periodistas que ahora me excuso no recuerdo su nombre manifestó precisamente que en un país creo que es en en Suiza las multas se calculaban se calculaban a partir de la renta de los infractores estas son herramientas para innovar en la aplicación de la norma porque nuevamente insisto lo que necesitamos son herramientas para que en Bogotá se cumpla la ley y la gente lo parquee donde se le da la gana finalmente concejal Rolando ¿no le parece a usted que si se necesitan estrategias de diferenciación para poder aplicar la norma nacional de tránsito en Bogotá que todavía no se está aplicando de manera adecuada? bajo ninguna circunstancia necesitan estrategias de diferenciación yo lamento mucho tener que recordarle al doctor Quintero que esto es Bogotá Colombia 20 localidades localidades con unas condiciones marginales versus Suiza que hace acaba de hacer una comparación luego en ese orden de ideas bajo ninguna circunstancia se puede llegar a comparar o se necesitaría aquí lo que necesitamos es efectivamente aplicar más policías en la calle lo que necesitamos es tener presencia de mayores zonas videovigiladas en Bogotá lo que necesitamos es tener unas zonas de parqueo pago realmente eficientes que funcionen con tecnología y que funcionen las 24 horas del día no simplemente en unos horarios o en unos periplos de tiempo donde lo están donde se están aplicando prácticamente con el trapo rojo quienes están haciendo esta labor sencillamente lo que necesitamos es aplicar lo que ya existe y aplicarlo bien es muy buena la creatividad de parte de todos los sectores políticos y bienvenidos y le agradezco al doctor Quintero que reconoció quienes hicimos el debate de mal parqueados en las zonas azules de la ciudad de Bogotá un abrazo grande miles de bendiciones y muchos saludos a toda la audiencia de la W Radio si pues gracias al concejal Juan David Quintero del nuevo liberalismo por explicarnos su idea y al concejal Rolando González de cambio radical para explicarnos que implicaciones tendría muy amables a los dos de la ciudad de Bogotá de la ciudad de Bogotá